Antes de entrar con José Antonio Valdés Peña en escena, le voy a comentar lo importante. En Hollywood, una combativa Fran Drescher, ¿se acuerda? El papel que llevaba la nana Fine en la serie aquella La Niñera. Bueno, pues véala, ahí está. Denunció a nombre del gremio actoral la codicia y el engaño de los estudios cinematográficos como motivo de la huelga estallada el primer minuto de este viernes. Se trata del primer paro de actores en más de 60 años. Actores, ojo. La protesta de actores se une a la de escritores, que había comenzado ya hace tiempo, unas semanas. Demandan mejores condiciones laborales, salarios que vayan de acuerdo a la transmisión de series en plataformas de streaming y regulaciones al uso de inteligencia artificial con relación a su imagen. Hollywood se encuentra paralizado y es que los 160.000 integrantes del sindicato de actores se sumaron al conflicto laboral de los guionistas que amenaza con frenar la producción en la meca de la industria audiovisual. Incapaces de llegar a un acuerdo con los productores, los integrantes de la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio se unieron a más de 11.000 escritores que ya estaban en huelga desde mayo. Nos engañaron, se quedaron a puertas cerradas, cancelaron nuestras reuniones, perdieron el tiempo y probablemente todo fue para tener más tiempo para promocionar sus películas de verano porque no salió nada significativo. Las negociaciones fallidas con la Alianza de Productores de Cine y Televisión significan que las producciones con actores se detendrán de inmediato, esencialmente cerrando Hollywood. Será la primera huelga de Tandem en la industria desde los años 60. Esa es su experiencia que existen aquí como actores, porque amo los guionistas. Sin alguien de los guionistas, no пять o no hablas, sin un género, sin un género, sin un género. No haremos nada de los guionistas, sin un género, sin un género, sin un género y sin un género. Y nothing podrá suceder a los géneros. Y no hubiera suceder. Y sino de los guionistas. Es reconcilios que están en el foco y la industria de la industria increíble. Los estudios ahora enfrentan un paro laboral dual que los obliga a detener muchas producciones en Estados Unidos y en el exterior. Las huelgas se sumarán al daño económico de la huelga de escritores, dando otro golpe a una industria que lucha con los cambios en su negocio. Los intérpretes se enfrentan a una amenaza existencial en su forma de vida por la irrupción de la inteligencia artificial en su trabajo. Estos son problemas estructurales en la naturaleza. También tenemos problemas para los escritorios de comedia, que escriben para un video de streaming en demanda, como Netflix. No hay términos en nuestro contrato para proteger a esos escritorios. Y hay esta pequeña cosa que se llama la inteligencia artificial que muchos de ustedes han escuchado. Necesitamos negociar medidas que protegen a nuestros derechos creativos y económicos. No se trata únicamente que se paralicen las series de televisión, las películas o los programas de entretenimiento. Los actores van a dejar de asistir a las entregas de premios o a eventos como el Comic Con, que tiene que celebrarse en unos días en San Diego. Y es que una paralización de la industria como esta no se veía desde hace 63 años, sumando a los sindicatos de actores y de guionistas. Desde Nueva York, con uno, informó Edgar Costa. Por cierto, aquí en México, actores y actrices buscan solidarizarse con sus homólogos estadounidenses. Los interesados pugnan por lograr un posicionamiento oficial de la Asociación Nacional de Actores, la ANDA. Los artistas mexicanos intentan tomar medidas preventivas. La creciente revuelta de actores y escritores de Hollywood tiene varias aristas. Una problemática compleja en donde están involucrados desde luego intereses económicos de las productoras de contenidos vía streaming, de los grandes estudios, los derechos laborales y salariales de actores y escritores, cuyo trabajo ahora puede verse vulnerado con la irrupción, como lo decían en la manifestación, de la inteligencia artificial. Es el momento de entrarle con José Antonio Valdés Peña, crítico de cine, entendedor de pocas palabras sobre este asunto. Bienvenido. ¿Cómo estás, José Antonio? Querido Pepe, muy bien. Buenas noches. Pues estamos presenciando un momento histórico en la historia de Hollywood. No solamente los autores, los escritores, también ahora los actores ya hacen reventar esta huelga. La historia, pues, protagonizada ahora sí que en todos sentidos por Fran Drescher, que se está convirtiendo en una vocera y en una presencia muy importante. Pero, mira, vamos a tratar de analizar un poquito, Pepe, estos tres planos que dicen. El plano salarial que incluye, pues, mejoras que cualquier trabajador tendría que usar en cualquier medio en el cual se mueva. Punto número dos, la cuestión de cómo cambió el negocio del audiovisual, Pepe, con la pandemia. Es decir, las series están haciéndose de manera cada vez más larga y tú como trabajador trabajas menos tiempo y recibes menos ingreso. También no han quedado nunca muy claros, Pepe, cuántos son los porcentajes que se dan del streaming. De la taquilla todo mundo sabe, del teatro todo mundo sabe, pero del streaming no está muy claro todavía y pueden ser 2% o 20%, todavía no está muy claro. Pero lo de la inteligencia artificial, amigos, sí es lo más grave porque la huelga de los escritores en buena medida surge, Pepe, porque algunos productores vivales empezaron a utilizar de más el famoso chat GPT y con eso hacían guiones de cine. Entonces, obviamente los escritores ya no los tienes que contratar si un chat GPT te resuelve lo que tú necesitas. Entonces, los escritores se levantan y en mayo organizan la huelga. En el caso de los actores, lo que reportó Frank Reicher y otros actores es que los actores van a un casting donde van a interpretar una prueba para quedarse o no con un personaje. Entonces, tú haces la prueba y de pronto el productor te decía, bueno, ya está tu prueba y pues ahí muere, vamos a hacer 12 episodios. Pero nada más grabamos uno. Sí, el asunto es que grabamos tu imagen y por inteligencia artificial vamos a usar tu imagen y tu actuación, que ya se la aprendió la inteligencia artificial y entonces no te necesitamos a ti porque ya tenemos tu imagen. Yo te pago un capítulo y proyecto 12 ganó por 12. Exacto, yo te pago un capítulo, muchas gracias, nosotros hacemos el resto. Entonces, desde luego no estamos hablando de ninguna forma de que la inteligencia artificial sea el futuro que nos presenta Terminator, el Skynet. Bueno, podría llegar a pasar si esto sale de control, es decir, la inteligencia artificial es una herramienta, pero los productores vivales y algunos otros personajes de la industria están aprovechándola para ir cortando cada vez más gastos que tienen que hacer porque finalmente los que se están quedando sin trabajo son partes creativas importantísimas. Ahora, a mí como espectador, a cualquiera de nosotros como espectadores que nos gusta ir al cine, ver las series de televisión en las plataformas diversas, en fin, ¿en qué nos afecta esta huelga? ¿En qué nos afecta? Que si esto se prolonga y no hay una resolución pronta, pues se va a acabar la producción. Muchas de estas series, muchas de estas cosas están con el aire pisándoles los talones. Entonces, al no tener escritores, al no tener actores, pues ¿con qué herramienta vas a trabajar, Pepe? Ya también algunos directores importantísimos como Christopher Nolan se sumaron y dijeron, pues yo no puedo trabajar sin actores, yo me sumo también en ese sentido al apoyo total a la huelga. Entonces, ¿en qué nos afecta? Que poco a poco se va a ir acabando la producción y si esto no se resuelve de manera pronta, pues la industria más poderosa de cine del mundo se va a empezar a quedar sin material, sin contenido. Porque, como decía la nota, Pepe, no es nada más la actuación, es alfombras rojas, es presentaciones en eventos, es decir, ningún actor puede pisar ningún tipo de escenario hasta que la huelga no se resuelva. Por eso la urgencia de Oppenheimer y de Barbie de adelantarse rapidísimo a hacer las premieres, por lo menos en México, en Londres, en Los Ángeles, en Nueva York, porque la huelga iba a reventar. Entonces, ahí les afectaba mucho. Antes de que venga el caos, la nada, ¿no? Antes de caer en el abismo. Así es. Recomiéndanos algo para ese fin de semana. Bueno, pues rapidísimamente falleció el gran Milán Kundera este pasado miércoles. Y bueno, pues vamos a hablar de dos películas basadas en obras de este gran escritor checo. Empezamos con La Broma, una película de Yaro Miljires de 1969, filmada en el contexto mismo de la primavera de Praga, este movimiento social que apuesta por un comunismo con rostro humano. Y bueno, tenemos la historia de un personaje que por hacer un chiste sobre el estalinismo, mi Pepe, es enviado a un campo de trabajos forzados y luego cobra una venganza maravillosa. La pueden ver en YouTube del Libre Acceso, La Broma, con este guión de Milán Kundera y la dirección de Yaro Miljires dentro de esto que fue La Nueva Olacheca. Y terminamos con La Insoportable Levedad del Ser, pues un proyecto dirigido por Philip Kaufman con un gran equipo artístico, Daniel Day-Lewis, Juliette Vinoche, Lena Olin, la foto de Sven Nyquist y sobre todo la historia de este triángulo amoroso que se da también en el contexto de esa primavera de Praga. Una película erótica, sensual, que trató de robar la filosofía del libro de Milán Kundera. Juzguen ustedes si lo logra o no y desde luego leer La Insoportable Levedad del Ser, su obra maestra que está publicada por Tusquets, entonces no se la pueden perder. No, no, no. Vamos a hacer la tarea tal y como ordenaste, maestro. Gracias, que te vaya muy bien. Buenas noches. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe.